Irme con el doctor Esperanta, esta si va a ser buena, pero antes de esa, el PLD protestó que si nombraban a Román Áquez, ellos iban a oponer y resulta que ahora el hombre ha recibido un respaldo único, el PLD le hizo la campaña porque ahora todo el mundo lo está apoyando, que ese debe de ser el presidente de la Junta porque demostró independencia, demostró coraje, ese hombre, oye le quitaron la escota andando en la calle porque emitió una sentencia que al PLD no le gustó, contra Miguel Vargas, que era un aliado, que el Reynaldo Párez mandó a que el Senado le hiciera un juicio para interpelarlo y este hombre se quedó ahí, entonces ahora el hombre lo está todo el mundo apoyando, eso era lo que quería aparte de, ay doctor Esperanta, espérese, hay otra información antes de la que yo quiero, que usted debe, usted que es un deportista carta cabal, la ex esposa a través de sus abogados de David Ortiz ha exigido un examen toxicológico por el comportamiento que David Ortiz ha exigido, ellos entienden que la forma como David se está comportando con su madre, con su ex pareja y con su hijo, ellos entienden que ese comportamiento solamente, dicen ellos, lo da el uso de sustancia que pueden poner y alterar la conducta, yo no quiero agriegarme porque yo no soy injusto, yo no quiero decir si tienen razón o no, puede ser que sea para dañar a David Ortiz, David Ortiz uno de los ídolos míos en la pelota, pero también él ha tenido un momento terrible, ¿qué tú crees?, ¿tú crees?, No, no, esa gente tiene una disputa fuerte, una disputa fuerte. Y hay mujeres que son capaces de todo, de todo. Ella quiere la villa. Ah, pero pues la villa es el asunto. Ah, no quieren salirse de ahí. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde ella vive? Que se lo dio David. Mira, yo no sabía ese dato. Pero bien, solamente quería. Déjale caer eso. Entonces, otra cosa que ha creado controversia, amigos televidentes, fue lo que dijo Sergio Vargas. Oigan esto, pero este hombre ha perdido el juicio. Sergio Vargas era un infeliz, arrastrado. Que si ustedes ven fotos cuando Sergio Vargas, y dicen que si a un pobre lo ponen a administrar fondo, es como poner gato con la carne. ¿Qué metía de pata? Oye, le ha caído todo el mundo. Todo el mundo le ha caído a este tipo, porque este tipo ha perdido el norte. Sergio Vargas se ha tirado un país en contra. Yo vivo diciéndolo, que estos tipos no tienen formación. Por más que ustedes vean, no tienen formación. Y cuando entonces consiguen cierto nivel de superación económica y vigencia pública, se vuelven locos, porque no están preparados. Porque yo he hablado siempre, y los psiquiatras y psicólogos, solo me han llamado a emitir un juicio en ese sentido de carácter profesional. Pero la verdad es, que no todo el mundo está preparado para salir de la pobreza extrema, convertirse en rico, y ser una figura vanagloriada, porque ese es un salto que no todo el mundo está en condiciones, porque muchos se ponen locos, y pierden el norte, y se ponen arrogantes, se ponen prepotentes, se ponen que ven así. Pero gente que ha nacido en la miseria y en la podredumbre, y cuando consiguen un ching de poder, ya sea artístico, económico, político, ¿se vuelven locos? Por eso le ha pasado a Sergio Vargas, porque ya tiene varios tiempos emitiendo declaraciones sumamente locas. Señores, ese hay que hacerle los análisis, porque ese tipo está... Bueno, miren, me voy, porque el doctor Pejada está santo con una de las veces. Vamos a una pausa y venimos con el doctor Perata a hablar de medicina.